Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su compa de mi gusto, un pariente Puro producto de tierra caliente De Tancítero a la ciudad de Morelia Tengo huertas de abacates por montón En Uruapan tengo socios importantes Que me ayudan con lo de la exportación A Canadá y a Japón hasta allá va el producto de tierra caliente También a Estados Unidos en el Super Bowl Mis bolitas se venden Es grande el mercado y soy inteligente Cuando dan por diez yo ya vengo con veinte Y cántele como usted sabe viejo pinche Una Raptor o una troca de redilas Enlodadas pero llenas de billetes Por llamadas o reuniones personales Coordinando bien los cortes y los bletes Y aunque yo sea el patrón Me gusta ayudarle a toda mi peonada Lo mismo agarro el machete o el güiro Y yo nunca me rajo pa' nada El producto que mando no tiene pierde De la mera capital del oro verde Aquí movemos del gas y también de la loca Y también de la loca que le llaman Mendes Para ser buen comercial que hay que saberle al cal y saber lo que vende Para servirle señores Y si me preguntan soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos Me quito el sombrero Y si una mujer me gusta las nalgas y pechos Yo se los opero Y así le cantamos Y así le cantamos A toda mi gente que vende el oro verde A compadre el gusto Amigo Europa, Tancito, Rita Cámaro Así es mi oro compadre Gerardo Díaz Salud pa' toda la gente De Los Reyes, Periván y Ario de Rosales, mi viejo Somos puro a finarte en music señores Si hay trabajo soy cumplido pa'l trabajo Y si hay fiesta me gusta la diversión Me gusta calar la banda y tomar whisky Un poquito solo hasta que salga el sol Con amigos y mujeres también si se puede Me detono mis armas Y hacia una super del once Un cuernito puertito Tiro unas descargas No me critiquen por verme que ando a gusto Para eso trabajo pa' darme mis gustos Échenle en mi cerebro Dios Los tacos sin aguacates no son tacos Y el que no tiene palabra pues no es hombre Cuando prometo algo me gusta cumplirlo Y también se agradecer bien los favores Soy un hombre muy tranquilo Si a mi me respetan con gusto respeto Pero si me buscan pleito no mas Porque si yo de nadie me dejo Yo siembro los aguacates por supuesto Y también me gusta tenerlos bien puestos Aquí movemos del jaz y también de la loca que le llaman Mendes Para ser buen comerciante hay que saberle al jale y saber lo que vende Para servirles señores Para servirles señores Y si me preguntan soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos Me quito el sombrero Y si una vieja me gusta las nalgas y pechos yo se los sopero Música 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 Gracias por ver el video